Estamos en el asentamiento humano Marantay, el coronel Silva junto a la señora Kimberly Holmes se hizo presente para visitar a la señora, su nombre señora por favor Aura Elena Rojas Casanova Señora el coronel Silva y la señora Kimberly Holmes están presentes acá en estos momentos de crisis que tenemos en la región de Ucayali y ha hecho llegar el paquete que usted ve ahí en la mano Muchas gracias señor coronel también a la señora Kimberly, les agradezco bastante por esta donación que me están dando Dios señora, hay que orar por los demás Les agradezco bastante y también en mis oraciones les invoco a ellos donde ellos estén, donde viajen, que les vaya muy bien, que los cuide el señor Muy bien señor Cuesta de esta manera el hecho de llegar el apoyo humanitario que hace llegar el coronel Juan Silva Bocaneda junto a la señora Kimberly Holmes Gracias por ver el video Gracias por ver el video